Aquí en Canal 14 continuamos hablando con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Siempre nos brinda consejos importantes en torno a su economía, pero también vamos a hablar de la seguridad en torno a esa economía porque ya se viene el mes de diciembre, ya se viene el pago de aguinaldos y eso también eleva las situaciones fraudulentas, las estafas en la región brunca de Costa Rica y en general en nuestro país. Don Danilo, el cuidado que hay que tener porque los delincuentes están muy atentos para cometer sus fechorías. No nos llegan tanto denuncias porque las denuncias ya terminan yendo más bien a la OIJ. Lo que sí tenemos es consultas sobre un poco cómo administrar el aguinaldo, sobre todo en circunstancias como las actuales. Como indicas, nosotros lo que hacemos en este momento es advertir a la gente que tenga cuidado en dos sentidos. Antes era solo uno, hace un año era solo uno y es el peligro de andar efectivo en la bolsa. Ahora resulta que el riesgo está en que la plata está en la cuenta corriente, ¿verdad? Y entonces los criminales están cada vez más sofisticados para tratar de sacarnos las platas de la cuenta corriente por estafas electrónicas. Y entonces alguna gente nos busca, pero cuando ya le hicieron la estafa, cuando ya le sacaron la plata y es muy poco lo que podemos hacer hoy en día, más allá de recomendarle que vaya a la OIJ, que ponga la denuncia y todo el asunto, porque a veces ya la plata ha pasado por una, dos o tres cuentas diferentes, se le pierde el rastro. De manera que entonces en este momento la advertencia, y aprovechamos este espacio para decirle a la gente, no se deje engañar. Si la llaman del banco diciéndole, mire, don Johan, estamos viendo un par de movimientos extraños en su cuenta corriente, dígale, muchas gracias, ya voy inmediatamente para el banco. Mire, ya voy a revisar mi cuenta corriente. No, mire, ¿desde aquí le ayudamos? No, señor, no me ayude. Si era una llamada del banco, el banco estará de acuerdo en que usted vaya a las instalaciones. Y si es un robo, si es una estafa, pues simplemente le dirán un par de palabras loceras, pero su plata seguirá protegida. No caigan, no se dan a la tentación, son extremadamente hábiles. Cuando nos llegan las personas y nos cuentan las historias, uno dice, sí, está muy bien montada. Esa es el gran problema. Don Danilo, y hay un tema importante. Una estafa en una familia, perder cualquier cantidad de dinero, desde una cifra baja hasta una cifra muy alta, desbalancea por completo a esa familia, a esa economía, lo que tenían proyectado. Es dramático. Usted no tiene idea de, o no, sí puede tener una idea, de cómo llega la gente sufriendo porque le sacaron 300 mil colones. O sea, no es que él tiene que sacar 2 millones para que la gente sufra. Tal vez una muchacha que tiene, que es madre soltera, con un par de chiquillos, le sacan 300 mil colones, pues es una canallada. Eso simplemente no tiene nombre. Y en esas circunstancias uno realmente no puede dejar de insistir en cuanto que no atiendan esas llamadas. Cuando hay una llamada que dice, fulano de tal, Banco Nacional o Banco Costa Rica, Banco Popular, Banco X, privado, lo que sea, no atienda esa llamada. Muy probablemente es una máscara de un teléfono de una cárcel que montaron con el nombre de un banco respetable y es una estafa. No caigan, no caigan, por Dios, es tremendo. Les truja uno el alma realmente cuando llegan esos casos a la oficina. Don Danilo, aquí hay un tema importante. Lo conversamos en algún momento. Hay personas que les gusta andar efectivo, pero también a eso hay que ponerle cuidado porque andar mucho efectivo en la bolsa puede propiciar una situación de riesgo. Tremendo. Definitivamente no se justifica hoy en estos días de Dios en que las transferencias electrónicas se pueden hacer relativamente baratas y dentro del mismo banco no tienen costo. No se justifica, pero si ya hay que sacar efectivo, uno debiera usar la menor cantidad posible, uno debiera acompañarse de alguien, no enseñar, no mostrar en público esa cantidad de dinero. Si la saca del banco, del cajero electrónico, quedarse por ahí dando vueltas, ver alrededor si hay alguien extraño, como vigilándolo, tenemos que ser doble o triple cuidadosos porque hay gente que está realmente dedicada a eso, a robar. Y entonces no podemos ser tan buenos como de costumbre porque no siempre estamos rodeados de gente buena. Por ahí aparece uno que otro criminal que lo que quiere es quitarnos la plata y el sueño. Y este tipo de situaciones, don Danilo, aumentan en diciembre. Por lo mismo que hablábamos al inicio de esta intervención, hay bastante dinero en la calle, principalmente por los aguinaldos. Este año en general, Johan, este año en general ha sido muy complicado. Será porque la gente quizás ha estado guardada y entonces tiene más tiempo para ver llamadas. No tenemos claro. Hemos estado conversando con la Fiscalía Junta del Fraude y estamos tratando de establecer otros nuevos mecanismos en coordinación con la banca para poder ayudar a la gente. Y claro, en esta época, pues sí, en las cuentas de las empresas, pequeñas o grandes, en las cuentas de las personas caen los aguinaldos, en las cuentas de los negocios caen las platas que pagan los que recibieron los aguinaldos. Entonces hay mucha liquidez dando vuelta. Pero lamentablemente el año ha sido cargado de muchos, muchos fraudes en donde la gente pudo haber sido... Y la gente nos llega a la oficina y nos dice, mire, yo no sé por qué caí, no sé cómo logré caer. La gente sabe, la gente sabe bien que cuando le caen esas llamadas, uno, aunque sea por curiosidad, posiblemente la atienda. No, esa curiosidad lo puede matar. Aguinaldos en diciembre, pero durante el año hay pensiones y también a inicio de año entra dinero también en el sector público. Por eso hay que poner mucha atención no solo al cierre de este 2020, sino durante todo el año. Uf, claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. A inicio de año está el salario escolar que los funcionarios públicos reciben. A lo largo del año los vendedores normalmente, tal vez este año ha sido menos, reciben bonificaciones por ventas, la gente que recibe salarios extras. Sí, efectivamente. Y algo pasa, posiblemente tal vez revelamos demasiada información en las redes sociales, pero los criminales tienen la capacidad de poder saber cuando tengo un poquitico más de plata en mi cuenta, a vos o los que nos escuchan. Y debiéramos ser mucho, mucho más cautelosos porque, insisto, hay ahí afuera una industria criminal que está muy bien preparada. Son vagabundos, no tienen nada más que hacer. Nosotros estamos ocupados, trabajando, pero ellos están dedicados a ver cómo nos sacan la plata. Entonces hay que tomar conciencia de que en estos momentos, cuando más circula plata, hay que tener más cuidado de ese tipo de situaciones con el efectivo o con las llamadas para hacer un fraude. Gracias, don Danilo. Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas conversa con nosotros de temas importantes, este, el llamado a la precaución durante este cierre de año.